¡Bienvenido, Alejandro! ¡Qué gusto saludarte! ¡Asiento, Alejandro! Gracias por estar aquí. Hacía tiempo que no nos veíamos en cámara. Eso es. Hoy no se puede mentir sobre eso porque las redes sociales ya lo cuentan todos. Y nos vimos no hace tanto. Exactamente. Bueno, sí, en cámara sí hace mucho. Bueno, yo desde entonces me perdí un poco la pista, pero son 23 premios Grammy, 16 discos. Y una cosa importante, investido doctor Honoris Causa en la Universidad de Berkeley, el Palacio de la Música. Así es, sí. ¿Cuántas cosas buenas han pasado en esta larga carrera? Sí, la verdad. La verdad ha sido un viaje bonito y lo que queda todavía por delante, pero hasta el momento ha sido una carrera que tengo que agradecer mucho a Dios, por supuesto, pero a mi familia que me ha aguantado y también a mis fans y mi gente que están ahí siempre conmigo a mi lado. Y mi amigo Juan Luis Guerra, que también es de la Universidad de Berkeley, dice, Alejandro Sanz, lo mejor que yo he conocido. Bueno, lo de Juan Luis, cuando me invistieron doctor Honoris Causa, resulta que voy por los pasillos ya directo al escenario y no me habían dicho que venía Juan Luis, pero entonces veo todas las togas, todas las batas estas que te ponen para investirte y veo todas las togas puestas y veo una que mide como dos metros. Digo, ¿de quién será la toga? Este, claro, y ya caí, ¿no? Digo, el único investido aquí, doctor Honoris Causa, que no sea Michael Jordan, que mira dos metros, es Juan Luis Guerra, ¿no? Y entonces, y ahí me di cuenta, Juan Luis se fue desde República Dominicana hasta Boston para estar esa noche conmigo, así que... Tiene que haber sido una noche muy emocionante. Muy, muy emocionante. Ahí dijiste unas palabras muy bonitas que decía, he atravesado desiertos de silencio para llegar aquí. He remado entre hojas secas para poder estar aquí. He lanzado al aire mil millones de latidos como bengalas para finalmente verme aquí. Hablaros y mereció la pena. Y mereció la pena, sí. ¿Salió bonito eso? Bueno, el año anterior le habían dado el doctorado a Paco de Lucía, a mi compadre Paco de Lucía, que para descanse, y él había... Y él, y entonces, nosotros siempre estábamos bromeando sobre todo lo que nos pasaba y tal, teníamos un sentido de humor muy agudo. Entonces, teníamos la competencia a ver quién dijo el mejor discurso en Berkeley cuando le dieron el doctorado, ¿no? Entonces, ahí me empeñé bastante en llevarle la... En su amigo bueno. Sí, en llevarle la contraria, por lo menos. Y le ganaste con tu discurso. Bueno, yo creo que a Paco no se le gana ni, vamos, ni remando. O sea, no hay manera. Bueno, ¿y qué tal de tu última gira, Sirope? Pues muy bien. La verdad me ha traído muchísimos, muchísimas alegrías. Mi única lástima es que no vinimos a Estados Unidos en esta gira, pero la próxima... Pero vas a retomar. Sí, no, no, no. Sí, la vamos a hacer, la próxima gira seguro, seguro vamos a hacer todo lo posible para estar aquí en Estados Unidos porque quiero cantarle a mi gente que me parece tan bien. Claro que sí. Y además, con sus primeros dineros, lo primero que hizo, un taxi para el papá, una peluquería para la mamá. Y eso me pareció muy bonito. Bueno. Bueno, mi madre, mi madre quería una peluquería y entonces yo sabía la ilusión que le iba a hacer. Ella vivió durante muchos años nada más que pendiente de sus hijos, como muchas madres hacen hoy en día y hacían en esa época también. Y solo vivía para nosotros. Entonces, en cuanto yo tuve la oportunidad de darle nada, porque no es nada comparado con lo que nos dio ella a nosotros, pues se lo pude dar, se lo di. Le hubiera dado la vida a mi mamá. Oye, y tú sabes que yo quisiera felicitar a aquellos que hicieron el programa en España porque es una gran, gran producción, donde hicieron un estudio completo de tu vida. Sí, así es, sí. Yo me interesé que duraba una hora y media y lo vi completo, bueno, porque decía que había entre medio un extranjero, un filipino. Sí, sí, bueno, me hicieron, de hecho, el estudio de DNA de mi familia y este, y, pregúntate, tengo un 45 de español, un 20 de italiano, un 10 de filipino, un 10 de peruano, un 5 de mexicano, tengo también el cubano. Oh, wow. Tiene, tiene todo un poco. Sí, sí, la verdad. Pero mira, algunas cosas tienen mucho sentido, ¿no? porque esa parte cubana, yo siempre he tenido un amor especial por la música cubana porque... toque me llega. Ya. Y he hecho, incluso, he explorado un poco dentro del song y de la música cubana y esa, claro, esa, esa cosa que tengo por la música cubana es que está en la sangre, ¿no? Es que es una cosa casual, ¿no? Y esa parte italiana también me pasa un poco, ¿no? Bueno, y el mexicano también. También, también. Un poquito de todo, como dicen, como en botica, ¿no? También es verdad, pero es un poco eso, ¿no? Las pasiones no son ciegas, las pasiones vienen por algo, ¿no? Genético en este caso. Bueno, un cercano tuyo me dijo que esta gran producción y este gran evento que vas a hacer el 24 de junio, por primera vez tú lo haces todo. Tú eres el director, eres el productor, eres... Bueno, sí, es la primera vez que soy el productor del concierto, pero normalmente siempre, siempre he participado en absolutamente todo. Soy muy pesado, no sé, no sé delegar. Muy controlador. No, bueno, vale, sí. Sí, admítelo. Lo que pasa es que tengo un gran equipo de gente, eso también es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, me permite también ser un poquito pesado y ellos me consienten y me lo perdonan, pero me gusta, me gusta ver todo lo que va a salir en el escenario. Yo creo que la gente que va a un concierto y paga una entrada para ver un concierto merece tu trabajo y merece el respeto de que tú te hayas tomado el trabajo de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué se celebra ese día? No lo había dicho para dejarlo ahora de postre para el final y es que en 1997 hay un antes y un después en tu vida. Ahí aparece Corazón Partido, han pasado 20 años de Corazón Partido. Parece que fue ayer, ¿eh? Y 20 años del árbum Más, por lo tanto el concierto se llama Más y Más. Más es Más, ¿no? Le queríamos decir porque una vez creo que fue en Los Ángeles precisamente una crítica musical que además era muy interesante por cierto de Los Ángeles Times y estaba muy bien escrita, pero había una parte que decía porque llevaba un escenario en ese momento llevaba un escenario realmente muy grande con muchos hierros, muchas pasarelas y muchas cosas que efectivamente no usaba porque yo bailo muy mal, pero no por nada sino porque yo cuando bailo se me sale el caldito, o sea, no se baila. Y entonces, pues en la crítica decían eso, Alejandro Sáenz no aprendió que a veces menos es Más y yo a lo largo de todos estos años después de tanto tiempo estoy convencido de que podría rebatirle eso y decirle ¿sabes qué? En la vida menos siempre va a ser menos y más siempre va a ser más. Sí, bueno, el álbum más vendido en la historia de la música en España, en Europa 67 semanas en primer lugar. Sí, una locura. Oye, una pregunta que te quiero hacer. Tú en un concierto en México detuviste una canción porque habían o estaban molestando o golpeando a una mujer. Bueno, es que yo creo que tú lo hubieras hecho también. Eso fue en Rosarito. Eso fue en Rosarito, sí. Sí, bueno... Veamos el video para que tú lo expliques porque para uno es difícil ver desde el escenario con las luces que tiene al frente y tú bajaste del escenario. Bueno, había un tipo ahí que golpeaba a una chica. No sé si era... No sabía si era su pareja o si no lo era me daba un poco igual pero, ¿sabes? No pude contenerme. Me pareció un abuso absoluto y no consiento... La violencia... Odio la violencia en cualquier forma y en cualquier estado y con cualquier justificación que así quiera dar. Y... Me parece que no debemos consentirla nunca ni contra la mujer ni contra nadie pero en este caso todavía, ¿sabes? Yo soy hijo y soy padre de niñas entonces no lo consiento ni lo voy a consentir jamás. Y además le dijiste fuera de aquí. Le quise echar pero el tipo debía ser un jefecito ahí porque nadie se atreveía a echarle. Entonces, pero... pero bueno yo creo que la propia vergüenza le hizo irse al final del sitio, ¿no? Así es, ¿eh? Yo creo que sí. Oye, y también te has involucrado en varias causas. Estás en... en Médicos Sin Fronteras, en Save the Children, en Greenpeace. Sí. La verdad, mira, hubo un momento en mi vida que solo viajaba así como... lo típico, así medio... No sé si se puede hacer un mamoncito aquí, pero... Pero así medio... Medio fresita. ¿Ya? Medio fresita por el mundo, ¿no? De hotelitos y tal. Hasta que descubrí que hay una forma mejor de viajar que es dejando una huella más bonita que... que... que yendo a hoteles, que es ir a los sitios y hacer algo por los demás y regalar un poco de tu tiempo a la vida, ¿no? A la vida y a los demás, ¿no? Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se emociona.